Hola que tal amigos de youtube soy el crafter comentando desde Roblox Esta vez estamos es, bueno esta vez no Por primera vez jugando a Roblox estamos en un mapa de Undertale Muchos sabran que es Undertale pero bueno El caso es que en este mapa podemos ser cualquier personaje el que queramos Les voy a dejar el mapa en la descripción para que lo jueguen Bueno acá voy a elegir a Sans Ay que lagazo Ay no No mejor Dije Sans Dije Sans Ay me cago en todo No puedo volver a elegir Por desgracia nos toco Eh What the fuck Bueno Me toco Frisk Que casi se me olvida el nombre para estar elevado viendo a Chara Pues bueno No es tan spoiler pero bueno Es algo Acá están nomás los jefes Del final Bueno lo único que quería hacer era mostrarles este mapa en donde ustedes pueden ser cualquier personaje de Undertale Eso si nomás tenemos una oportunidad al parecer What the fuck Muérete 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 Que velocidad Que velocidad Muérete 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 Cuatro Muérete volve a reiniciar el juego no no me ha cargado completamente como pueden ver vamos a echar a ver ¿Qué? What the f*** Jajajaja Ay, ay, ay No, una chara Jajaja Jajaja Hola Saquemos los Tickwetcher Y... Maldita, copiona Copiona, lo que sea, ahora Ah, corre Uy, venga, un cuchillo Quiero un cuchillo Eh, dos años Día Sans Por fin, soy Sans Lo que yo quería, a ver qué pasa si yo puedo escuchar yo, sabiendo que si no mantienen las manos ahí WTF Bueno Ja ja, aquí estamos los tres Ya esto se estaba muriendo acá Este para encima de todos Ey Ey De Va La alma, ven 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 Y bueno chicos, esto es todo Recuerden que les voy a dejar Para el mapa en la descripción Una cosa primero Ehh Es una página Ehh Donde ustedes se tienen que crear una cuenta Al crearse la cuenta ya pueden jugar No tan tranquilamente porque les toca descargarse Porque les toca descargarse Ahhh Las abrir a una ventana En donde lo pueden descargar Ya Ya una vez descargado Le dan Si Le dan En play Pero ya Después de hacer todo eso Les va a tocar salirse De la estada del juego Entonces Pueden volverse a meter al link Tienen Tienen Porque Es muy difícil de encontrar A veces los juegos Pero esta casi entre los primeros Pero Pero para buscar Creo que se les hace muy pesado Pero aun asi Es mejor Les dejo el link en la descripción Se vuelven a meter en el link Después de hacer todo ese proceso Y Ya No mas Les Les vuelve a aparecer lo de descarga No le dan en lo de descarga Si no que tienen que esperar un rato Ya después de esperar ese rato Les empieza a cargar El programa Se les abre el programa Y les empieza a cargar Abriendoles El juego Totalmente Y ya pueden jugar tranquilamente Ehh Cualquier mapa Ustedes pueden buscar cualquier mapa En la pagina Que se las dejo en la descripción En la descripción La pagina normal No la pagina normal no Les dejo nomas el mapa en la descripción Y Pues Y Ustedes no mas Tienen que Darle en buscar Arriba Que hay como un buscador O Irse a home En la parte de Original Osea el foro De la misma pagina Y arriba les aparece Una cosa en donde pueden buscar Ya hay Pues Le colocan el nombre De lo que quieran buscar Y les aparece Un listado Pero El listado No tiene mas de un nombre Es el mismo nombre Si no que le aparece Por ejemplo Yo busque Undertale Y aparece Undertale game Undertale perfil Undertale Bueno si me entienden Y bueno Creo que esto es todo Espero les haya gustado el video Un like se les agradece Suscribí Si quieren mas videos como este Suscribanse Y hasta la próxima